Empecé con una actitud experimental dentro incluso de los propios formatos expositivos o de diseminación y fue intentar encontrar una manera de no discriminar o de no curar a través de temas sino a través de formatos y de la identificación de contextos. El contexto no es lo mismo que un tema y en ese sentido te diría que la única consistencia ha sido que hemos tenido manifestos, que hemos tenido interrogaciones, que hemos tenido desacuerdos productivos y que a través de esos formatos uno ve ciertos síntomas que incluso dentro de una temática de ecología o de sostenibilidad o de informalidad o formlessness, hay ciertas cosas que aparecen, que están latentes y de repente te das cuenta que tienes que hacer otro evento que lo que hace es recolectar esas semillas que ves y no creo y además intento que no haya repetición. Se investiga, se produce y luego se le deja un espacio. Una institución como esta, tiene como dos funciones. Una es la de desvelar estos velos como densos que no nos dejan ver qué es lo que hay detrás de ellos en términos de representación pero también en términos de vocabulario, en términos de práctica disciplinaria. Y aparte de desvelar estos velos, de hacer ver qué es lo que hay detrás de un proyecto, es alentar vos a los que están intentando constituir un proyecto. La institución como un espacio colectivo, como un espacio de activación de ese sentido, no es tanto como un símbolo, como un ejemplo a seguir, sino que más bien es el lugar donde empezar, no es como el parlamento donde las ideas pueden emerger. Estados Unidos al fin y al cabo quiere traer a gente pero para que cada uno entienda cuál es el contexto operativo y qué es lo que se puede cambiar. Y por eso lo que es interesante es que en cada evento tienes gente de múltiples, contextos de múltiples disciplinas y es ese intercambio, de entender cuál es el límite de cada una de las esferas. Art Designs, Art Art Books, lo que realmente intentamos era dar espacio a eso, no a un momento anacrónico, sino a un momento, que es el momento que todos tenemos con el encuentro con algo físico. Intentar dar un poco, explicar y hacer ver la realidad de ese objeto en todos los aspectos, un poco la fragilidad de ese objeto en términos de producción, en términos de ideas, en términos de la fisicalidad. La exposición está realizada a través de la medida, de tal manera que te empiezas a dar cuenta de que hay algo de lo físico que en realidad te gusta más esa esquina. Todos empezamos a relacionarnos de una manera que es como mucho más sensorial, más física, más visceral al contenido y es eso, es intentar hacer formatos donde el contenido que en ciertos espacios no llegaba a salir con toda su fuerza son capaces de demostrarse en toda su efectividad. Y creo que ese es el rol de los diseñadores y de los operadores y de los arquitectos. Por fin y a cabo, eso es una concepcionalización de un proyecto totalmente arquitectónico. Creo que se tiene que hacer una distinción de dos momentos en los cuales la arquitectura se manifiesta. uno como plataforma y el otro como un formato. La arquitectura en sí misma, y eso siempre fue el discurso en relación a la autonomía, es una disciplina que es capaz de entrar en cada una de las otras disciplinas y aplicar una forma de pensamiento. La arquitectura es una manera de ver el mundo que en realidad lo que hace es traer un pensamiento relacional de lo social, lo político, lo económico, se constituyen como un ente solo. Entonces, para mí la idea de intentar definir la arquitectura como solo la construcción de un edificio, es algo que no es nuevo, sino que piensa que Leonardo da Vinci era aquel, un artista, un arquitecto, un pintor, era todas esas cosas. Y al mismo tiempo, a mí me gusta pensar en el arquitecto como esa figura, que es un poco la figura del humanista, el que era capaz de entender la multiplicidad de disciplinas y aplicarlas a través del formato más adecuado. A veces el formato es un edificio, a veces el formato es un vestido, a veces el formato es una revista, a veces el formato es un cuadro o un invento. En realidad siempre estamos en crisis. Y en realidad la arquitectura siempre está en relación a otras cosas. Y siempre hay como un struggle para intentar definirla y acotarla y siempre uno se pregunta ¿cómo es que la arquitectura va hacia la filosofía? ¿Cómo es que la arquitectura va en busca de las artes? Y creo que en cada momento la arquitectura encuentra las plataformas más adecuadas para transmitir y hacer efectivo el pensamiento que hay detrás. Porque al fin y al cabo la arquitectura lo que trae en sí misma es un grado de especialización muy alto, pero una capacidad relacional que lo que hace no es solo poner las otras disciplinas en juego, pero el arquitecto siempre es el embajador de una colectividad, de una idea de sociedad. Y en ese sentido es imposible acotarnos sencillamente a un edificio. Y no creo que sea nuevo para nada. Creo que es la esencia del arquitecto como figura. Y por eso a veces podemos pensar que un constructor no es necesariamente un arquitecto. Pero si no hay una proyección de un ente colectivo, si no hay un desarrollo de una idea que va más allá de las ideas existentes, eso quizás no es arquitectura. Probablemente no lo es.